Se va a cumplir recién el viernes 14 días y que seguramente estaremos viendo los días posteriores. También hemos trabajado con el Ministerio de Salud de la provincia para que se ponga en funcionamiento el hospital modular que estimamos van a dar esa información en el transcurso del día o mañana en relación a la ampliación de camas críticas en el hospital modular y ampliación de camas generales. Y por otro lado, la disminución de cirugías programadas en todos los subsistemas hacen que podamos tener una oferta mayor. De todos modos, no hay posibilidad de equilibrio entre las ofertas sanitarias y las necesidades de la población si no volvemos y retomamos los comportamientos sociales. Porque toda la utilización, cuando vamos a un geriátrico, cuando tenemos 600 casos en el territorio, cuando de esos 600 casos hay adultos mayores, eso si nosotros disminuimos la cadena de contagio, si nos transformamos en barrera de cada una de las personas y no un eslabón que genere contagios posteriores, eso también cuida al sistema de salud y cuida la oferta de camas en la ciudad. Bueno, nosotros hoy estamos en un delgado equilibrio entre el funcionamiento del sistema y las necesidades, por eso esperamos la apertura de camas, estamos trabajando en optimización de camas generales, utilizando el hipódromo, trabajando en todas las áreas para disminuir la posibilidad de que se sature el sistema. Y por otro lado, la disminución de la circulación no solo hace que se disminuya la utilización de camas, por ejemplo, con patologías viales y accidentes de tránsito, sino también disminuye la circulación en general por patología COVID. Esperamos que estas cosas nos permitan transitar el sistema de salud de una forma coherente, acorde a las necesidades. Pero tengamos en cuenta, siempre lo decimos, los sistemas más robustos en el mundo y los sistemas más mercantilizados se ponen en crisis si los desbordes en relación a los contagios se dan. Y eso no es un fenómeno natural. Nosotros, yo lo decía hoy y ayer, utilizando una situación que claramente pasa en México, cuando toca la sirena y aparece una sirena y todo el mundo sabe que hay posibilidades de una catástrofe, se incorpora dentro de la casa, porque sabe que está en un momento de riesgo. Y se incorporan todos. Y ese incorporarse es transitorio, es algunas horas, no significa estar siempre. Bueno, este volver a una etapa de mayor restricción es cuidándonos entre todos. Tenemos en una etapa de emergencia, es una etapa de la sirena, es una etapa en la que nos tenemos que cuidar para cuidar las camas críticas de la ciudad.